Música 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 No me aboran de ti, no me aboran de ti Me aboran de ustedes, vay o de ti Coyón, papá, 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 papá Coyón, dipíjense con mi alma, y mi Que te dedo con la mano en la playa, porque todo evitó A que te chére de ti, a la chuluna, dos y al a tres Me aboran de la chuluna, porque todo evitó ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Es gigante! ¡Gonche! 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 ¡Gracias!